Descubre Cádiz, guía turística y las 10 mejores atracciones. Bienvenidos a Cádiz, una joya escondida en la costa suroeste de España. Este vídeo te llevará por un viaje inolvidable, mostrándote los 10 lugares imprescindibles que debes visitar en esta encantadora ciudad. Empezamos nuestro recorrido en la impresionante Catedral de Cádiz. Su mezcla única de estilos arquitectónicos y su imponente cúpula dorada no solo dominan el paisaje urbano, sino que también cuentan historias de siglos pasados. No puedes dejar de caminar por el barrio del Pópulo, el más antiguo de Cádiz. Sus callecuelas y arcos medievales te transportarán a otra época, permitiéndote sentir la historia viva bajo tus pies. El castillo de San Sebastián ofrece no solo una rica historia inolvidable, sino también vistas panorámicas del Atlántico. Al atardecer, este lugar se transforma, ofreciendo un espectáculo de colores en el cielo que no te puedes perder. La playa de la Caleta, en el corazón de la ciudad, es un oasis urbano. Sus aguas tranquilas y vistas al castillo crean el ambiente perfecto para relajarse después de un día explorando. No olvides visitar el Mercado Central de Abastos. Aquí, los sabores, colores y aromas de Cádiz cobran vida, ofreciéndote una experiencia culinaria única y auténticamente gaditana. El Parque Genovese es un refugio de tranquilidad. Sus jardines bien cuidados y especies exóticas de plantas hacen de este lugar el espacio ideal para una pausa serena en tu recorrido. La torre Tavira, con su cámara oscura, te ofrece una perspectiva única de la ciudad. Desde su cima, podrás observar Cádiz en 360 grados, capturando la esencia de la ciudad desde las alturas. La Alameda Apodaca, con sus vistas al mar y sus majestuosos árboles, es el lugar perfecto para disfrutar de un paseo al atardecer, mientras contemplas la belleza natural y arquitectónica de Cádiz. Para los amantes de la historia, el Museo de Cádiz es una parada obligatoria. Sus colecciones abarcan desde el arte fenicio hasta obras contemporáneas, ofreciendo un viaje por el tiempo y la cultura gaditana. El teatro romano, descubierto por casualidad, es uno de los más antiguos de España. Pasear por sus ruinas es una experiencia evocadora que te conecta con el pasado glorioso de Cádiz. Concluimos nuestro viaje en las puertas de tierra, el antiguo acceso a la ciudad que hoy se erige como testimonio del ingenio y la fortaleza gaditana. Este lugar simboliza la entrada a un mundo lleno de historia, cultura y belleza. Cádiz es una ciudad que cautiva el corazón y despierta la imaginación. Esperamos que este vídeo te inspire a explorar sus calles, playas y monumentos, y a descubrir por ti mismo todo lo que esta magnífica ciudad tiene para ofrecer.